Tercer bloque en contacto estrecho, tercer espacio en realidad informativo, tratando de meternos en un tema que no solo tiene que ver con la información dura, sino también con la proyección en el tiempo y qué pasa con el mundo laboral, especialmente entre los jóvenes. Exactamente, como decís vos, en este informe queríamos hablar sobre el empleo, desde la mirada de los jóvenes, el problema de la precarización también, los niveles de desocupación. Hace mucho queríamos charlarlo, bueno, había que tomarse un tiempo para conocer las cifras, poder analizarlos y también hablar con los principales actores. En este caso estuvimos hablando con Juan Sánchez, el director de Juventud, y también estuvimos hablando con Martín Fuentes Vega, que en las últimas elecciones fue candidato a diputado provincial por el Frente de Izquierda, también es militante del MST, así que queríamos conocer su mirada y si les parece vamos a ver la primera parte de este informe. El 70% de los jóvenes trabajadores se encuentran en una situación de informalidad y eso tiene diferentes formas de cómo se traduce en pasantías mal remuneradas, en programas que no terminan llegando ni por cerca a un salario, en falta de contratos, monotributos, diferentes modalidades que lo que terminan escondiendo a fin de cuentas es la precarización. Es uno de los temas que más nos preocupa a quienes tenemos responsabilidades frente a las juventudes nacionales y provinciales, que es la falta de empleo dentro de esta franja etaria que abarca los 18, a los 30 o 35 años. Según la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre de 2021, la tasa de desocupación en La Rioja llega al 2,7% de la población, mientras que a nivel nacional es de 9,6%. Este estudio no toma en cuenta la satisfacción del trabajador con su empleo ni el nivel salarial. Estamos en una situación de crisis histórica que supera los índices del 2008 en el mundo, que se asemeja a los índices de 1930, que fue la crisis de Wall Street, y eso efectivamente termina afectando a Argentina, termina afectando a nuestra provincia, en La Rioja, donde los niveles de precarización son de los más altos que existen hoy en todo el país. Y eso afecta principalmente a la juventud. Venimos de años atrás de un proceso en donde no tan solo se ha generado desocupación en esta franja etaria, sino también que se ha generado una desocupación general en la sociedad en sí. En la provincia de La Rioja, si bien mantiene niveles muchos mejores con respecto al resto de las provincias, debido a las políticas públicas que viene implementando el gobierno provincial en estos últimos dos años, por supuesto que también es un punto que nos preocupa y en el cual trabajamos muchísimo día a día, no tan solo desde la Secretaría de Juventudes, sino también desde todas las áreas de gobierno, para poder generar este trabajo genuino que le permita a los jóvenes poder acceder, primero y por sobre todo, a este primer empleo que es bastante complicado para los jóvenes, y después poder mantener la estabilidad de ese empleo. Según la información difundida por la Dirección de Estadísticas y Censo de La Rioja, la tasa de desocupación afecta en mayor proporción, en un 55%, a la población menor de 29 años. Esto significa que hombres y mujeres jóvenes de La Rioja se ven más perjudicados que las personas adultas a la hora de acceder a un trabajo. Lo que entendemos por precarización es no poder acceder a derechos laborales formales, como es el acceso a tener, por ejemplo, un contrato, a tener una indemnización, a poder cobrar una jubilación, tener vacaciones pagas. Bueno, muchos de esos derechos, nosotros como jóvenes, cuando nos insertamos al mercado laboral, no tenemos la posibilidad de acceder. Y no solamente afecta a la juventud, sino que afecta a una gran cantidad de trabajadores. Se habla de que creció la brecha educativa durante la pandemia. Muchos tuvimos que salir a trabajar para poder costear nuestros estudios. Y muchos terminaron, bueno, finalmente abandonándolos debido a que estudiar, si bien la educación es gratuita, pero pagarse el colectivo, pagarse la nafta, pagarse el transporte, pagarse los apuntes, no lo es. Y muchas veces lo que termina ocurriendo es que trabajan 8 o más horas por 2 pesos. Y bueno, prácticamente la precarización nos roba el futuro, básicamente. La provincia de Los Lleos es una provincia que por años ha dependido mucho del empleo público. A mi entender, ha sido el problema que durante años ha tenido nuestra provincia, que no teníamos mano de obra genuina dentro del sector privado, porque no existía la posibilidad que los empresarios puedan ampliar sus líneas de producción, que se puedan inaugurar fábricas nuevas. Hoy en día podemos ver que todas las semanas se están inaugurando fábricas nuevas, se está llevando una reactivación de nuestro parque industrial, que era algo mucho que no pasaba. Bueno, hoy en día eso en nuestra provincia está pasando, y eso está dando la posibilidad de que cientos de jóvenes ingresen a trabajar a nuestro parque industrial, al sector privado. Si en nuestra provincia y en nuestro país podemos lograr trabajo dentro del sector privado, abaratando lo que es también el gasto público, ¿no? Sacarlos de ahí, que puedan ingresar al sector privado. No tan solo es algo positivo para el joven, es algo positivo para el empleador, sino también que es algo positivo para el desarrollo y para el crecimiento de todas las provincias. ¿Cómo naturalizamos los derechos negados en la precarización laboral? ¿Cómo damos un hecho natural y normal no tener acceso a ciertos derechos que legalmente deberían estar garantizados y que en el sector de los jóvenes se hace todavía más evidente ese problema? Claro, eso que hablamos. Por un lado la desocupación y por otro lado en quienes trabajan, ¿cuál es la calidad del trabajo que están teniendo? La remuneración, que vos decís, la precarización, y que comentaban que es un problema también mundial, que se vive en otros países, lo que decía Martín al principio del informe. Pero bueno, queríamos conocer qué pasa en nuestra provincia, cuáles son también los programas que se están implementando, como el programa de empleo joven, también pensando en los emprendedores, y bueno, ¿cuáles creen que van a ser las soluciones para salir en un futuro y que todos tengan un trabajo digno como corresponde? Segunda parte de nuestro informe que tiene que ver con estadísticas, con algunos datos concretos, ¿qué está pasando con el empleo joven en la provincia de La Rioja? En Capital hay 97.000 habitantes ocupados. De esos, solo menos de la cuarta parte, el 23%, tiene 29 años o menos. Las estadísticas tampoco son buenas para las mujeres de La Rioja. Más de la mitad del empleo, el 58%, es acaparado por los hombres y solo un 42% por ellas. Terminan muchas veces acercándose a changas, digamos, o si no en los sectores de la gastronomía, que por ahí son los más accesibles hoy en nuestra provincia, que son los que más se desarrollan, pero en condiciones bastante que dejan mucho que desear, digamos. Hoy conseguir un trabajo en blanco es una utopía prácticamente para muchos sectores de la juventud. Bueno, nosotros venimos desarrollando toda una campaña nacional con el Frente de Izquierda y con el MST por la necesidad de la redistribución de las horas de trabajo. Lugares como el Parque Industrial, que es un polo de producción acá en la provincia, si se trabajaría menos podrían trabajar más personas por el mismo salario. Lo mismo no ocurre solamente ahí, sino también en otros sectores de trabajo clave, como es la educación. Ocho de cada diez son ocupados asalariados en nuestra provincia. El 20% restante trabaja por cuenta propia. Y si analizamos las ramas de actividades, la de servicios es donde más trabajadores y trabajadoras hay, con el 47,5%. Luego, la rama comercio, hoteles y restaurantes con el 18,9%. La construcción con el 11% e industria manufacturera con el 6,8%, entre otros rubros. De los programas que más se destaca en nuestra provincia, que después ha sido replicado en Nación, ha sido este programa de empleo joven, que lo trabajan desde el Ministerio de Empleo y de Industria de la provincia de La Rioja, en donde más de 2.500 jóvenes han podido acceder a su primer empleo en la industria, en el comercio, en diferentes partes del sector privado, que les ha dado la posibilidad de poder transitar unos primeros seis meses de prueba, o de periodo de prueba, como se llama, y después muchos de ellos han quedado incorporados dentro de este sector privado. Creemos que también es necesario generar en otros aspectos, o en otras esferas del Estado y de diferentes polos de producción, más empleo a partir de un impuesto a las grandes fortunas. Si los que más tienen pagaran más, se podrían generar mejores condiciones para el trabajo, a partir de la inversión en construcción, por ejemplo, generando planes de vivienda. Bueno, existen muchas posibilidades para poder combatir este flagelo, lo que ocurre es que no hay una verdadera intención política de poder revertir esta situación. ¿Cómo el joven hace para ingresar a ese primer empleo? Muchos de ellos no cuentan con el saber de poder hacer un currículum vitae. Eso es el primer trabajo que venimos desarrollando nosotros y otras áreas también, que es poder explicar al joven cómo hacer su currículum. Bueno, acompañarlo en todo eso que por ahí parece un poco lógico, pero para los que recién están por tener su primer empleo es algo muy importante. En estos meses de pandemia que hemos vivido, años de pandemia, se ha destacado mucho lo que es el emprendedurismo por parte de los jóvenes. Hemos notado que muchos jóvenes se han empezado a animar, a no depender de absolutamente nadie, sino a depender de ellos mismos, haciendo, fabricando, ofreciendo lo que ellos saben hacer, lo que a ellos les gusta hacer. Hay un programa que se llama Fuerza Emprendedora, que es un programa que se dedica a poder ayudar a comprar recursos a todos aquellos jóvenes que son emprendedores y acompañarlos en la estética de sus productos, acompañarlos en un asesoramiento de marketing digital, que hoy en día es una herramienta sumamente necesaria. Nosotros creemos que hoy está habiendo un gran ascenso de la juventud, que es posible lograr conquistar todos estos derechos, recuperar los que nos quieren quitar. Hay sectores de la política que hoy proponen volver a derechos laborales del siglo XIX, prácticamente extender la jornada laboral, implementar reformas para empeorar todavía las malas condiciones que tenemos, pero creemos que nosotros con la organización podemos combatirlos y podemos cambiar el curso de lo que nos proponen los partidos del ajuste y los sectores conservadores, digamos, que hoy están buscando atacar nuestros derechos. Creemos que hay grandes reflejos de esto. Ocurrió ya en Chile, digamos, donde los jóvenes salieron a luchar por la educación, pero no solamente por la educación, sino también por la situación de precariedad en la que viven. Pasó en Colombia, pasó en Estados Unidos, está pasando en absolutamente todo el mundo, que la juventud se organiza y se revela para poder recuperar lo que es nuestro, que son nuestros derechos. Me quedé enganchado mirando y pensando en la realidad de muchos trabajadores que recién arrancan con una revolución de la juventud en diferentes partes y a partir de eso también qué implicancias que tienen. Sí, es un tema interesante. Creo que hay mucho por tratar. Bueno, esto es un informe muy cortito, de 10 minutos, pero es una problemática bastante profunda que estaría bueno seguir analizando también. Pero bueno, fue nuestro último informe, así que agradezco a Nico Uruz por el trabajo. Un placer compartir todo el año con Nico. Agradecer también a cada uno de los entrevistados en este informe y en todos los que pudimos hacer por su colaboración y a todo el equipo de Unlar TV por participar. Quédense con nosotros. Falta nuestra última parte analizando el aumento del gobierno y algunas noticias universitarias en contacto estrecho.